El curso responde a una ingente labor de investigación, de haberse visto miles de vídeos y haber leído muchísimos textos y haber tonteado con muchos programas y al final yo creo que el curso son las conclusiones. El curso me ha parecido muy extenso, con una gran amplitud de miras, me ha parecido que está muy organizado y me ha parecido que iba desde lo general, de un marco muy amplio, como puedan ser intereses, expectativas vitales y profesionales hasta lo concreto en el uso de aplicaciones de forma detallada. Mis expectativas iniciales eran que se hablara de Time Blocking, que se hablara de GTD y que se diera alguna pincelada de alguna aplicación que pudiera facilitar el uso. Para mí lo más destacable es la vista general, todo lo que se refiere a la planificación, planificación de tiempos, objetivos con un marco anual, semestral, mensual, semanal, diario y al repaso de esos objetivos, cumplidos, no cumplidos y reenfoques. Por otro lado, me parece muy destacable la fragmentación de los trabajos, cómo llegar prácticamente al fractal de una actividad y con ello acometer y abordar los proyectos con mucha más facilidad y alegría. Los facilitadores creo que han sido realmente muy generosos. No he tenido en ningún momento la sensación de que se estuvieran guardando nada, ni de que estuvieran dando un capotazo para cumplir, sino creo que el curso responde a una ingente labor de investigación, de haberse visto miles de vídeos y haber leído muchísimos textos y haber tonteado con muchos programas y al final yo creo que el curso son las conclusiones, es lo que ellos han sacado en claro y bueno, pues ofrece muchas vías para que cada uno investigue cuál es la suya. Ha sido amplia, extensa, han hecho un compendio enorme, han organizado muy bien el material, los distintos bloques de trabajo pues están muy bien jerarquizados, están muy bien todo lo que se refiere a los ejercicios, a los ejercicios manteniendo un sentido según vas avanzando en el curso y bueno, yo creo que esto es una puerta abierta, te ofrece una serie de líneas que luego, pues para que sirva para algo, tienes que seguir investigando, trabajando y avanzando en ellas. Totalmente, lo recomiendo además a cualquier tipo de sector o de colectivo porque creo que, bueno, pues esta se llama productividad para arquitectos pero creo que es productividad para arquitectos y no arquitectos, para cualquiera que, bueno, pues que quiera hacer una reflexión de cómo hacer un uso mejor del tiempo porque el tiempo está claro, que es el que es y no tengo más que decir. Gracias. 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 Gracias.